Un día, luego de esta noche Cuando la estrella deje de brillar Yo recordaría asombrada La primera noche Que te oí llorar Un día, tus dedos pequeñitos Con un solo toque Al ciego curará Un día, andarás con otros Pero en mis brazos Hoy descansarás Un día, luz y esperanza Salvador y vida Ellos te dirán Un día, tus palabras sabias A los corazones Andes, ande y alcanzar Y con amor en tus palabras Abrirás prisiones Tendremos libertad Un día, andarás caminos Pero en mis brazos Hoy descansarás Hijo, en mis brazos Hoy descansarás Un día, andarás caminos Hijo, en mis brazos Y acerrón Un día, estarás caminos No, nada más Un día, estarás caminos Y acerrón Gracias.